Y nos vamos pa'l motel, yeah Tú y yo nos vamos a enloquecer, yeah Nos armamos un par de tragos Nos agotamos relajados y le ponemos al replay Y nos vamos pa'l motel, yeah Tú y yo nos vamos a enloquecer, yeah Nos armamos un par de tragos Nos agotamos relajados y le ponemos al replay Voy a venirte pa' acá, que te pongo a flexear Toda la noche en mi nave espacial Tres con el Madafax, yo te corro labial Soy tu criminal, no hay tapas dudan Nosotros disfrutamos, nos enrolamos Nos devoramos, pa' ti nos pegamos Y mañana lo olvidamos No nos importa, igual lo gozamos, yeah Ella no quiere relación Una base reggaeton Sácate ya el pantalón Que tengo armado el plom Vamos pa' la cama, también el sillón Vamos a fumarlo, vamos a disfrutarlo Que esta noche son mi perdición Esta noche yo enrolo la wheel Y dale baby, yo paso por ti Si yo no voy, sé que vas a venir Y nos vamos pa'l motel Tú y yo nos vamos a enloquecer Nos armamos un par de tragos Nos agotamos relajados y le ponemos al replay Y nos vamos pa'l motel Y nos vamos pa'l motel Y tú y yo nos vamos a enloquecer Y nos armamos un par de tragos Nos agotamos relajados y le ponemos el replay Otra vez, yeah Cuerpo cansado, viendo mojado Los otros han pirado la lucha esperando Mi música sonando Tu cuerpo baila, tu cuerpo bailando ¿Qué es lo que es? Otro champán y nos queremos beber Toda la noche le vamos a meter Tu cuerpo y el mío prendido a la vez, yeah En la cama vamos a comernos No pienses en nada, solo vamos a encendernos Si preguntan algo entonces no me acuerdo Pero yo estoy para ti Y tú estás puesta pa' mí Y esa noche yo enrolo la weed Y dale baby, ¿qué pasó por ti? Si yo no voy, sé que vas a venir Ella se pone fatal con el baby doll Que me hace viajar No le cuentes a tus amigas, no le cuentes el plan Esta noche nunca vamos al motel a gozar, yeah, yeah No olvidé que la toquen las veces, recorre a su cuerpo en la cama Sabes que la noche se aprieta para que ella sea mi dama Y ahora anticipamos lo que va a pasar La estrella de la peli, ponte a brillar Cerramos esa noche con mucho champagne Cerramos esa noche en este buen lugar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video